El Archivo de la Catedral y la Universidad de Valencia presentaron un libro que recoge documentos originales expedidos por la Cancillería del Rey Jaume I relacionados con la Catedral de Valencia. Se trata de documentos que se han conservado desde el siglo XIII en el Archivo de la SEO, reproducciones en facsímil de los pergaminos originales y los sellos que confirman su autenticidad. La obra incluye un estudio sobre el procedimiento seguido en la elaboración de estos documentos y su transmisión a lo largo del periodo medieval. El Archivo Capitular ha conservado desde el siglo XIII todos los documentos emitidos por la Cancillería Real, el contenido del cual legitima los títulos de propiedad de la SEO y constituyen el punto de partida del que finalizará siendo el patrimonio material de la Catedral. Els documents estudiats s'han conservat diversament. D'uns en disposem l'original elaborat per la Cancillería itinerant del Rey, en total 54. Altres són còpies posteriors en nombre de 49 i de les quals només s'estudien les realitzades a l'època medieval que s'han autoritzades de forma adient per els notaris contemporàni. En la presentación que tuvo lugar en la Capilla del Santo Cáliz participaron también el deán de la Catedral, Emilio Aliaga, el canónigo archivero Vicente Pons y Antonio Ariño, vicerrector de Cultura e Igualdad de la Universidad de València.